Hola a todos, reciban un cordial y muy afectuoso saludo. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la fase de operación del servicio. Vamos entonces a conocer sus objetivos. Aquí se incluyen todas las actividades coordinadas para llevar a cabo la entrega de servicios dentro de los niveles acordados previamente en la fase de diseño del servicio. Hoy es también una guía para lograr la mayor eficacia y efectividad en la entrega y soporte de los servicios asegurando que se entregue el valor a los interesados, usuario final y o clientes. Fue la pena reiterar que aquí es donde el valor es entregado y juzgado por los clientes. Asimismo los planes, diseños y optimizaciones son entregados y medidos. Vamos a ver algunos conceptos importantes relacionados a esta fase. El primero es el requerimiento. ¿Qué quiere decir un requerimiento? Entonces es una solicitud de cambio o acceso a un servicio de TI. El otro es evento, que es un cambio de estado significativo. No cualquier cambio de estado puede ser un evento. Una alerta es una advertencia que uno de los umbrales ha sido alcanzado o hay alguna falla. Incidente. Entonces aquí hablamos ya de que es una introducción que no está planeada, que no está programada o que hay una reducción significativa en la calidad del servicio entregado. Vamos con lo que es problema. Entonces es la causa de uno o más incidentes. El problema asociémoslo a causa raíz. Entonces solución temporal es una solución alternativa, valga la redundancia, que reduce o elimina el impacto de un incidente o problema que se aplica cuando no se tiene aún una solución definitiva. Un error conocido. Entonces es un problema que pues ahí ya causa raíz. E incluso una solución que todo esto ya ha sido documentado. Y la KEDB, con siglas en inglés, que es la base de datos que contiene registros de errores conocidos. Como su nombre lo indica. Los conceptos finales. Entonces hablamos de lo que es impacto, urgencia y prioridad. Impacto, entonces como tal, es una medición. Aquí se mide el efecto de un incidente, un problema o un cambio. Dentro de los procesos de negocio. Una urgencia, también hablamos de medición, pero es ya como de cuánto tiempo tarda el incidente. En tener impacto en el negocio. Y no solo un incidente, también un problema o un cambio. Y la prioridad ya es como tal una categoría donde se identifican por importancia un incidente, problema o cambio. Muy bien. Ya con esto finalizamos este primer video introductorio sobre la fase de operación del servicio. En las próximas entregas les estaré contando sobre los procesos que están incluidos dentro de esta fase. Y ya para terminar, les recuerdo en la descripción del video les dejo el enlace de la presentación para que lo puedan visualizar con más detalle. También les invito a que se suscriban al canal, a que le den me gusta al video. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!